¿Qué tal? Vamos a presentar las soluciones industriales que manejamos en la marca de Panduit. Aquí tenemos un gabinete industrial, el cual cumple con IP66 y NEMA4. Se utiliza principalmente donde tenemos ambientes hostiles, altas o bajas temperaturas, humedad, cierto nivel de corrosión tal vez, y dentro de él podemos manejar la conectividad. Tenemos patch paneles que son montaje en REL DIN. Aquí lo tenemos con conectores RJ45 blindados, categoría 6A. Tenemos switches administrables también industriales que soportan estos ambientes. Tenemos UPS, UPS industriales para montaje en REL DIN, el cual podemos conectarlo a la red eléctrica y tener cierto soporte de energía eléctrica. Tenemos toda la solución de infraestructura para este tipo de aplicaciones, en donde podemos encontrar conectividad de cobre y conectividad de fibra óptica. Mi nombre es Adriana Larcón, del Departamento de Ingeniería de Redes. Muchas gracias.